¡Sacalo, Rodríguez! ¡Ahí está, ahí está! ¡Para, para, que paso! ¡Ahora sí, hásela! ¡Vamos a salir, hizo! ¡Ale, dale, que voy! ¡Como aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rodríguez! ¡Ale, dale, que voy! ¡Ale, dale, que voy! ¡Ale, dale, que voy! ¡Sip! 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 Otra ¿Qué quieres? ¿No me hagas de paso? ¿Puedes...? ¡Puedes! ¡Ya! ¡No quiero! ¡Caramos! 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 Gracias. 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí! ¡Eh! ¡Se quedan dos! ¡Vale, sí! ¡Cerra! 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 ¡Arra! ¡Vamos la leche, mi papá! ¡Vamos! 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 ¡Cerca! ¡Cerca! ¡Vete arriba, Fede! ¿Qué onda, Rey? ¿Más jugando? ¿Qué? ¿Neguito no viene? ¿Dos abajo? ¿Dos abajo? ¿Dale? ¿Cuántos juegas? No, ni idea No, no pregunté Arrancó hace... 6 minutos ¿6 minutos? Ayer también, ¿no? ¿Cuál es lo más? El tiempo, digo Supuestamente corta 11 y 20, dijo ¡Bajo, bájate ya! Mire, nggakれ tanto Chiquit, chiquit, chiquit... ¡Inhala! oficio, edad Vale Dale que no venga tan cómodo de la tela 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 Es a 0-1 Es a 0-1 nomas Si Como ayer, viste que filtraban los 3 Viene igual, viene igual Viene igual Viene igual Viene igual Espalda Espalda Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Dale Un palo Para adelante mano, dispara adelante mano Hacia en medio Hacia en medio El que se llama Hacia en medio Vamos a venir a llegar Al segundo palo A punta de allá A punta de allá Irala Tira Ahí uno más Una al medio Fíjate, estoy en el medio. 14. Es como hace la cancha, es la ventaja. Acá lo hizo, acá lo hizo. Buñazo de una, compa, buñazo de una. Puntá al lado alto, dale, dale. Vos no patea, eso es lo que dice, no patea. Se cerraba. Se cerraba. Así se cerraba. Cuando va ganando, juegan de otra manera. Bueno, pero no. Miren Juanita, vamos a empezar. A esta bol le quedaría bien esta cancha. Sí. A Leo también. Claro. ¿Qué fuiste? No sé que está acá nomás. Estaba acá, yo pensé que iba a venir. No sé, no voy a venir. No sé, no voy a venir. No sé, no voy a pasar, no voy a venir en común. No voy a ir a venir. Aquí entra. Oa, que llegue en segundo paño. ese viento está bajando no, pero por los que no está anunciado pero mañana parece yo sé, para que estuve aquí ah, dice, me la dice más pegado, más pegado, más pegado más pegado un rapido media hora, tres bien, Juan, es esa, Juan no, este juega para si, para cervecero también dos veces, ¿cómo se llama? ¿cómo? Rodri, ¿no? Rodri, el 25 dale, 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 dale dale, dale dale, dale dale, 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 dale dale, Juan, dale, Juan dos, tres a uno dale, 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 dale dale, 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 dale dale, dale, dale ahora, esa bola ponle atrás, palo, miso solo, solo, Nico, ahí bien el colo, ¿no? si, entró bien bastante bien una sola, una sola matiazo bien, bien colo bien colo bien colo bien colo bien colo tiene que romper más arriba está muy chito lo delantero tranquilo, manos, solo tranquilos, tranquilos tranquilos una sola una sola una sola ese rebote, mierda cuidá ese rebote, nomás es un 5 o 6 pasos que tenés que irá para patear ese montón, boludo ya cuando se daba patear una sola, Juan bien, Juan bien, mire bien, Juan tranquilo, mano, tranquilo mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira y 20, ¿lo iba a aportar? ya queda 35 ahí no 5 5 no, vos tenés 25 y yo hay 35 pasa otro volvela, volvela si no piso, piso dale, sí, ahí va a crejado se pegó acá ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va hijo uno son locales, sabe que hay 15 locales espérenos, no eres le fau si no se enojo ahí lo más, ahí lo más ahí lo más Nico ahí lo más Nico ¡Vamos! Pasa que es muy ancha, y ellos están ganando y están haciendo correr. ¿Lo van a cortar a 20-20 o no? No, lo van a jugar derecho. ¡Para! 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 Tirate un poco más patrónico, si no. Tranquilo, tranquilo. ¿Quiere agua? Pile un pasito. ¡Ale! 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 ¡Todo! ¡Sí, no! ¡Vensi a! ¡20-20... ¡Se acabe! ¡Se acabe! ¡No van a podri cambió el aire! ¡Si, si! ¡Todo la vida! Lloraba porque era chingo el padre que lo acababa Lo estuvo Lo vi jugar Para el alumni, no, para el 25 lo vi jugar ¿Qué hacen ahí? ¿Jugan ahí en las casitas? Es el tanque ¿Qué? Es el tanque en las casitas Pero este jugó ese día Dale, 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 como llega, como llega Para el alumni jugó el día que yo lo vi Ahí si querés llegar el ser, te metió los ojos Dale, dale, dale Voy rápido, atrás, bala Submigo Punti, dale, 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 punti Dale, punti Dale, dale, dale Anda, patiado, patiado Está muy larga, no sé Rápido Dale, dale, dale Dale, dale, dale Punti, dale Seguí, dale La jugada, uno, dos Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, 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 dale Bien, hijo, bien Dale, dale, dale Ayudalo, manu, dale Tranquilo, tranquilo Una sola, una sola Bien, bien, bien Dale, dale, dale Dale, viejo Tranquilo Una sola, una sola, una sola Dale, Juan Dale, Juan Dale, Juan Dale, manu, dale Dale, dale Mira, voy Dale, dale, vale Dale Dale con todo, dale con todo Dale con todo Dale con todo Ahí va, ahí va, Juan Mira, ya la perdí El gol, blu Tranquilo, juegues, tranquilo Muy rápido, mira esta vaca Ya si, ven, ven Yo le hago fama Pero son jugadores buenos Si, a Rodri, yo lo pongo con Rodri Son bichitos, entiendes? Si Ahora, ahora Ahora Ese Lo que estoy diciendo es que arrancó Manu, Manu Siempre hace esos goles, Nico Vamos Igual Te ha cansado, Nico Te ha cansado, Nico Te ha cansado, Nico, si Te ha cansado, Nico, si Ahí va, Manu Ahí va, Manu Ahí va, Manu Ahí va, Manu Listo Que jodan alguien, ese bolo Tampoco que jodan alguien después Que jodan alguien? Claro, esto es el bolo Esto es el bolo Te ha cansado Todo se pone Estuviera cagando Y veamos Tal vez Cesc Estuviera entrada una luggage Muy grande La adventure Tenias muy buenas ¿Pero va a entrar? ¿Una va a entrar? ¿Qué? Y el golete que viene es clave ¡Pelota, jugador! ¡Pelota, jugador! ¿No te vas a entrar? ¡Ale, guizo! ¡Ale, guizo! Deja de viva, de viva, de fija Ale, guizo Deja de viva ¡Pico de vuelta! ¿Qué dice yo? 27. 20 cada vez. ¡Pasa para atrás, Manu! ¡Pasa para atrás, Manu! ¡Ahí va, Manu! 27 vamos, Juan. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Solo! ¡Solo, Manu! ¡Solo, Manu! ¡Una sola, una sola, una sola! ¡Eh, Nico! ¡Solo, solo, solo, solo! ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Ay, la concha! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! Esa, es esa, manu. ¡No, no, no, no! ¡Ciro! 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 ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Sí, listo! ¡Sí, listo! ¡Sí, listo! ¡Tiene de ser muy coso, Juan! ¡Nada, nada! ¡Ahí donde estaba Manu, más o menos! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sí, Juan! ¡Mamá! ¡Bien! ¡Más fuerte la próxima! ¡Y Juancha! ¡Nada, Juan! ¡Cuál es esta, ale! ¡No, no, no, no! ¡No le vamos a dar cuenta! ¡La gente también... ¡Lan de los colores! ¡Mira la vuelta! ¡Lan de los colores! ¡Mira la vuelta! ¡Mira la vuelta! Manu, si No tenemos agua Manu, no tenemos agua Lleva, 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 lleva. Tranquilo ahora. No, traigamos, Llanito, que salga un poco de argaro. Vení, Churro. No se coman el amague ese. Fíjense, fíjense. No, Nancy, igual le pega pa' que se caiga. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, abrazo, que te hace fuego, Rafa. Ahí, ahí, hay que perder. Dale, dale, dale. Dale. Llan. Cortado, cortado, cortado. Eh, Llan. Llanito. Juega adentro aparte. Re adentro. Ah. Ahí, 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 ahí. Ahí va, ahí, ahí. Ahí va, ahí va. Un chau mancha, vamos. Ahí va, ahí va. Mirá, mirá, mirá. Aquí va, aquí va. Tengo ocho. Perro. Mirá, Manu. Está cerrado. Sí, no. Se está. Vienen corrando tres, cuatro. Son tres. Tengo una batalla. Y ahí va, ahí va. Salí, salí. ¡Suprisa! 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 ¿Qué haces, Salone? ¿Qué haces, Mogolico? ¿Qué haces, Mogolico? ¡Bien, que se haces el peor! ¡Bien, que se haces! ¡Bien, que se haces! ¡Batalo para arriba, Adiso! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso es tonto! ¡Después te viene tu papá, boludo! ¡Selga, cerca! ¡Selga, cerca! ¡Anda, Nico! ¡Eso es tonto! ¡Dejále, dejále, dejále! ¡Dejále, dejále! ¡Dejále, dejále! ¡Bien, que se haces! ¡Bien, que se haces! ¡Dale, dejále, dejále! ¡Dejále, dejále, dejále! ¡Gracias! ¡Vá nos vemos en la próxima! ¡Bien, looking!